Muy bien, vamos a continuar. En el último video, vamos a continuar ahora para levantar el servicio del samba, ¿está bien? Recordarles que tenemos esta topología, hemos armado el router, lo hemos conectado de esta forma. Vamos a retomar desde este lugar, para continuar el video. Entonces nos vamos justamente acá, encontramos el router, vamos a ir derecho en settings. De forma rápida, vamos a verificar de que se encuentre como está nuestro esquema, ¿está bien? Como se encuentra nuestro esquema. ¿Ven? Ahí está. Nos dice que en la interfaz Ether 1 tenemos al BIMNET 2, ahí está la interfaz Ether 1, al BIMNET 2, perfecto. La interfaz Ether 3, E3, ¿dónde está E3? Aquí está E3. Al switch virtual BIMNET 4, ahí están. A ver, vamos, me siguen. 2 Ether 2, Ether 2, Ether 2 al BIMNET 0, ahí están. El 3, el 3 al BIMNET 4, el 3 al BIMNET 4. Y el Ether 4, aquí está el Ether 4, ¿a dónde? Al BIMNET 3, ahí está, está perfecto. Esto solamente era para verificar. Encendemos entonces nuestro router, ya se encuentra encendido. Admin y no tenemos password, está perfecto. También podemos ingresar por el Winbox. Vamos a ingresar. Hacemos un descubrimiento de los vecinos y ahí encontramos el MKT1. Entramos por Mac o por IP también no hay problema. Ya tenemos un DHCP cliente que hemos levantado. Podemos ingresar por IP, se ha levantado para poder acceder, para tener, acceder a la Internet en nuestro router. Ahí está, está perfecto. Hemos colocado también las direcciones, como muestra nuestro esquema. ¿Está bien? Como muestra nuestro esquema, un momento, se me pierde. Así. Tenerlo solamente lo que necesitamos. Ahí está, ¿no? Bueno, hemos estado colocando la dirección IP para la interfaz E1, E1 del 10.10.1.1. Ahí está. La interfaz E3, aquí está la interfaz E3, 192.11.1. La interfaz E3-4, aquí está la interfaz E3-4 y pusimos la 22.1. Ahí está. Y en la interfaz E3-2, hemos levantado un DHCP cliente, IP DHCP cliente. Y ahí observamos que en status nos asigna, en este caso a través del BIMNET 0, estamos saliendo hacia la Internet. Está perfecto. Se encuentra funcionando. Recuerden que el BIMNET 0, recordando nuestro esquema, que lo cerré en el Illustrator, dado que llega a ser un tanto pesado. Entonces, nosotros estamos accediendo a través del BIMNET 0 hacia la red externa. Perfecto. Ahora, continuamos pues a hacer la instalación del Samba. ¿Está bien? Retomamos ahí. Entonces, como en el anterior video ya aprendimos a instalar el Telnet. Está perfecto. Aquí están. Nuestro Ubuntu. Lo que vamos a hacer ahora, por si de pronto tuviésemos algún problema en el momento de la configuración nos salga mal y que queremos hacer en la práctica, yo les sugiero que apaguemos el Ubuntu. ¿Está bien? Lo ponemos clic derecho. Lo ponemos en Stop. ¿Está bien? Y una vez que está apagado, seleccionamos, le damos clic derecho y nos vamos al manejador y le decimos Clone. ¿Está bien? Y vamos a clonar. Le damos Siguiente. Y lo dejamos acá. Dejamos habilitada la opción que nos dice el estado actual en la máquina virtual. O sea, aquí tenemos, vamos a clonar el estado de nuestra máquina en el estado actual. Está perfecto. Lo dejamos por defecto ahí. Siguiente. Está bien. Es importante que entendamos estos dos métodos de clonación. Si dejamos en el método de crear un clon vinculado, ¿está bien? ¿Qué nos dice aquí? Nos dice básicamente un clon vinculado es una referencia a la máquina virtual original y requiere menos espacio en disco para almacenar. Sin embargo, no puede ejecutarse sin el acceso original. No nos conviene esta opción porque vamos a empezar a tener vinculado el nuevo clon. Claro, si fuese en el caso de un sistema operativo en el que solamente para hacer pruebas como los XP que tenemos aquí, sí podemos hacer esto para no ocupar mucho espacio en disco duro. Pero nosotros necesitamos hacer un clon full. ¿Está bien? Un clon completo. Siguiente. Esto es importante donde tengan mucho espacio o tengan un espacio considerable, por favor, yo lo tengo aquí en unidad. Justamente en máquinas virtuales, ¿está bien? Dentro de Ubuntu. Ah, máquina virtual vino aquí, por favor, yo lo voy a guardar. ¿Está bien? Bien, este es el que creamos, esto está vacío, solamente es una carpeta, o sea, creémonos una carpeta, yo ya me creé aquí una carpeta, claro que sí, y donde le puse el A, o también podemos colocarlo el número, aquí solamente, clon. Clon 1, por ejemplo, ¿está bien? Tal vez tengamos la necesidad de hacer más clones. Está perfecto, entonces esto lo direccionamos al clon 1, ¿está bien? Vamos a dar en aceptar. Y luego básicamente aquí vamos a colocar también, sí, podemos colocar aquí al principio 1, nada más. Y le decimos finalizar. Bueno, entonces lo que va a hacer ahora es hacer un, va a copiar prácticamente, aquí lo tenemos, recuerden que hemos creado esta carpeta vacía, ahí está, vean, por favor, se está empezando a copiar todo. ¿Está bien? Todo se va a empezar a copiar. O sea, lo que se tiene acá, lo que hemos creado anteriormente, se tiene que pasar para este lado, en el clon. Está bien, entonces en este proceso se toma su tiempito, unos, tal vez a lo mucho, un minuto, y lo que va a hacer prácticamente es clonar, copiar, hacer un clon full. ¿Está perfecto? Muy bien, una vez que esto sucede, nosotros tenemos que recordar el esquema, que este clon va a capturar las configuraciones, por ejemplo, del disco, memoria RAM, y también lo que es el adaptador. Y nosotros tenemos que verificar básicamente si la dirección IP es la misma de pronto, está bien, y vamos a empezar a configurar y verificar justamente este detalle. Vamos a recordar. Muy bien, ya se finalizó. Y le damos close. Close. Ahí está. Ya tenemos el 1 y este que es básicamente el anterior. Encendemos entonces nuestro sistema operativo Ubuntu Server, el clon, el nuevo, y verificamos también que en Settings también se ha clonado lo que hemos configurado acá. ¿Está bien? Sigue apuntando al BIMNET 2, o sea, está apuntando según nuestro esquema al BIMNET 2. Y este está conectado hacia nuestro router MikroTik. Entonces, el Switch Virtual 2 está conectado a nuestro router MikroTik. ¿Está bien? Tuve una pequeña interrupción. Continuamos. Entonces, una vez verificado esto, ¿está bien? Nosotros nos vamos a dar un login, le vamos a colocar Samba, es lo que pusimos, y el password era Samba123. Perfecto, verificamos, espero que no hayamos, si hemos escrito incorrecto no hay problema. Primero, Samba. Perfecto. Ahí está, ¿no? Hemos podido acceder. Y también observamos justamente nuestro IP, ahí está, en la interfase, aquí justamente en esta columna, desaparece el mouse, el 1010.1.2. Por otro lado, estamos agregando aquí el XP, que requiere menos, nos consume menos hardware, ¿está bien? Menos hardware, tenemos solamente un procesador de 512 de megas de... Entonces, este que vamos a utilizar, ¿está bien? Recuerden que lo único que tenemos que tener aquí es de que esté instalado el putty. Entonces, pueden copiarlo en un flash, estar en su Windows nativo, y luego copiarlo también el putty en un flash, y luego tenerlo también abierto el XP y luego volverlo a copiar, no hay problema, ¿está bien? Entonces, tenemos aquí el putty, ¿está bien? Y vamos a entrarnos ahora por el protocolo telnet, ¿está bien? El 10.10.1.2, está perfecto y le decimos open. Entonces, ahora ya no vamos a utilizar, ya no vamos a utilizar acá, ya no vamos a hacer las configuraciones por acá, ¿está bien? Esto ya está funcionando el servidor, justamente el propósito de levantar el servicio de telnet era, es justamente para que nosotros podamos acceder solamente desde acá, ¿está bien? Bien, perfecto, colocamos aquí samba, samba 1, 2, 3, creo que me equivoqué de nuevo, sí, samba 1, 2, 3, ahora sí. Entonces, ahí está, hemos accedido, todo perfecto. Estamos, podemos dejar esto aquí abajo, ¿está bien? Tenemos justamente el ingreso, ¿está perfecto? Esto lo vamos a acceder también, esto lo ponemos a un costado para ver que estemos siempre enlazados y no tengamos algún problema. Perfecto, señoras y señores, vamos a continuar ahora desde este lugar, ¿está bien? Entonces, primero verificamos, sí, hemos verificado que el IP está puesto, eso hemos hecho en la anterior ocasión, en los videos pasados, ustedes pueden observar cómo levantar un servicio de telnet. Continuamos ahora con el samba, no queremos que se nos cargue el tiempo. Vámonos al procedimiento. Primero, entonces, parte, primer paso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos nuevamente a actualizar nuestro repositorio, ¿está bien? Vamos a actualizar primero nuestro repositorio. ¿Cuáles son los comandos? Entonces, escribimos el comando aquí, sudo apjetupdate, así como está, le damos enter. Nos pide, recuerden que sudo es para la autorización del superusuario, entonces nos pide el password de sudo. En este caso, el superusuario es samba, samba123, me equivoqué, ¿sí? Lo que está haciendo ahora es ver el repositorio de todos los archivos que se tiene para poder actualizar. Entonces, hemos verificado que tenemos todo esto, ¿está bien? Se ha actualizado, recuerden que necesitamos que se tenga el internet en nuestro Ubuntu. Está perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es, el siguiente paso es instalar el samba. Y para esto, nosotros necesitamos el siguiente comando. Ya hemos visto esto, ahora vamos a escribir sudo apjet install samba, menos ye para decir yes a todas las opciones, ¿está bien? Le damos enter. Entonces, vamos acá por favor, ¿qué nos dicen? Bueno, bueno, aquí nos muestra que hay un problema que se tuvo en la actualización, ¿está bien? Entonces, nos dicen, no se pudo bloquear. Y viendo un poco el foro que se tiene de Ubuntu, nos muestra que este problema es cuando hay una actualización y se interrumpió, y los paquetes de actualización se han corrompido. Y eso nos sale a este error. Entonces, no hay problema también en la misma, como el Linux es open source, la idea es darle solución. Hay que ir ejecutando estos códigos. Yo los voy a dejar esto en la descripción del video. Primero este. Luego nos vamos al siguiente, de igual forma. Ustedes pueden averiguar más al respecto. Está bien, en los foros. Perfecto, también este. El último que va a ser para hacer un auto-remove. Entonces, y también acá. Perfecto. Y ahora sí, nuevamente podemos empezar desde un principio, ¿no? Como les decíamos, retomamos. Otra vez. Colocamos sudo apyjet update. ¿Está bien? Vamos a actualizar el repositorio. Está bien, está verificando. Y luego nos vamos a hacer la instalación. Perfecto, esto no toma mucho tiempo. Y le damos también ahora Enter para instalar el Samba. Ahí está, ¿no? Vamos a utilizar el superusuario para hacer la instalación del Samba. El Y para que se diga sí a todo. Ahora sí, vean. Ya nos muestra ese error. Y ahora está descargándolo, el archivo. Y al mismo tiempo está haciendo la instalación. La gran ventaja de utilizar ya el Samba, perdón, el Telnet a través del Putin, hace que nosotros podamos tener un texto plano, ¿está bien? Es un texto plano donde podemos copiar, pegar y hacer modificaciones más prácticas, ¿está bien? Entonces, esto es importante. Los comandos que estoy copiando y pegando por la rapidez del tutorial, por favor, lo voy a dejar en la descripción del video. Muy bien, esto se va a tomar su tiempito. Siempre verifiquemos. Este acceso al Internet es a través de este Windows XP, ¿está bien? Nuestro Samba, perdón, el Linux, el Ubuntu Server, aquí está el Ubuntu Server, tiene que estar saliendo para Internet. ¿Está bien? O sea, si yo hago aquí ping al 8.8.8, tiene que estar saliendo hacia Internet. Porque en los videos anteriores hemos hecho la configuración. ¿Está perfecto? Esto es importante. Tiene que salir a Internet en la topología que hemos hecho acá. Recuerden que el router está nateando esta red para que pueda salir a ese Internet. ¿Está bien? Bueno. Continuamos. Continuamos, continuamos. Nos vamos otra vez al... Acá. Estamos en el XP. Muy bien. Entonces, como por segundo paso, hemos hecho la instalación del Samba. Ahora vamos a comprobar la versión que se ha instalado. ¿Cuál es el comando? Es el siguiente. ¿Está perfecto? Aquí. Permítanme, por favor. Yo tengo acá los comandos que lo voy a dejar en la descripción del video. Para que podamos... Ahí, ¿no? Está perfecto. Copiamos este comando Control-C. Y cuando nos vamos acá, lo único que tenemos que hacer es clic derecho y se copia toda la línea. ¿Está bien? Le damos Enter. Ahí está. Nos muestra, dice, ¿no? La versión es la versión 4.7.6 Ubuntu. O sea, para poder ver alguna configuración que no entendemos, podemos ver el wiki de Samba para poder observar sobre esta versión. ¿Qué modificaciones y qué mejoras? ¿Está bien? Perfecto. Continuamos entonces. Aquí tenemos nuestro archivo guía. Estamos ahora, lo que vamos a hacer es despaldar el archivo config-sam de configuración de Samba. ¿Está bien? ¿Está bien? Comprobación. Y ahora vamos a hacer este aspecto. También vamos a despaldarlo. ¿Qué significa este comando? Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar del directorio. Este es el directorio raíz etc. Samba. Ahí se instaló. Hay un archivo donde vamos a nosotros tenerlo como respaldo. ¿Esto para qué? O sea, decir, el comando CP de copia es darle al directorio aquí. Este es el archivo. Y lo vamos a copiar en el mismo directorio, pero con el punto de respaldo. O sea, le vamos a poner este nombrecito. ¿Está perfecto? Entonces, vamos a copiar. Si gustas, nosotros podemos acceder al directorio. También. Es más práctico. ¿A qué me refiero? Está bien. Entonces, vamos a ingresarnos al directorio. Por ejemplo, si nos dice acá que tenemos que acceder, es acceder a este directorio. Está perfecto. Entonces, lo colocamos acá. CD. Está bien. Para acceder. CD. Aquí. ETC. Está bien. CD.ETC. Y vamos a Samba, a este directorio. Le damos Enter. Podemos hacer el listado LS de los archivos que se tienen en esta carpeta. O en este directorio. En este caso, la carpeta Samba. Y ahí justamente encontramos el Samba, ahí está, ¿no? SMB.conf. Este archivo es el que tenemos que sacar un respaldo, porque Samba no solamente es para compartir archivos. Tiene bastante, bastante, muchas aplicaciones. ¿Está bien? Muchas aplicaciones. Muy bien. Estuvimos un pequeño problema con el internet. Estamos, estuvimos revisando. Continuamos. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es sacar un respaldo de este archivo. ¿Cuáles son los comandos? Son los siguientes. Os estamos haciendo para entender mejor este aspecto. ¿Está bien? Muy bien. Hemos listado. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es copiar. ¿Está bien? Este archivo. Decimos, entonces, sudo. Recuerden que esta es la autorización del superusuario. Hacemos el comando de copia. Está perfecto. Vamos a copiar este archivo. Aquí está. Es el mismo, smb.conf. Está perfecto. ¿Cuál va a ser el origen? ¿Cuál va a ser el destino? Es el mismo archivo, pero con el nombre de respaldo. Punto de respaldo. Está perfecto. Le damos Enter. Ahí está. Para verificar, hacemos nuevamente ls. Ls. Y ahí podemos observar que ya tenemos este comando que había siempre. Este es el que es el original. Y este es el respaldo. Está perfecto. Y este es el respaldo. ¿Entendido? Y ahora vamos a empezar a modificar este archivo. Es el que levanta juntamente con el servidor. Entonces, vamos a modificar este archivo. Está perfecto. Y para esto, vamos a eliminar este archivo. Y vamos a crear uno nuevo para editarlo con este nombre. Está perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a eliminarlo. Está perfecto. El comando para eliminar es el siguiente. De igual forma, aquí colocamos sudo. Vamos a hacer el release. Vamos a borrarlo. Este archivito. SMB Conf. Vamos Enter. Y hacemos otra vez ls. Ahí está. Ya no se encuentra este archivito. Este archivo hemos eliminado. Al hacer un listado, ya solamente encontramos el respaldo que hemos copiado. Entonces, ahora vamos a crear uno nuevo. Y para esto, lo vamos a empezar a editar. Está perfecto. Vamos a crear. Vamos a utilizar el editor Nano. Nano es un editor de texto. Está perfecto. Y se va a crear un nuevo archivo con este mismo nombre que nosotros ya hemos eliminado, que necesitamos para que el servidor levante con las configuraciones que le vamos a dar en este registro. Está bien. Enter. Entonces, ahí está. Nos abren el editor Nano. Y ahora nosotros vamos a copiar de igual forma. Tenemos aquí nuestro guía. Vamos a copiar esta configuración. Ahí voy explicando un poco qué es lo que significa cada uno. Esto no lo saqué, no lo inventé. Esto está en el servidor Samba. Ahí encontramos en su wiki toda la información. Está perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar todo esto. Hasta acá, ¿les parece? Control-C. Y aquí vamos a darle clic derecho y se copia automáticamente. También nosotros, recuerden que es un editor. Expliquemos un poco qué es lo que estamos haciendo acá. Es importante saber este aspecto. Global. ¿Qué significa global? Es la sección, o sea, esta sección, todo este lugar, donde se ajustan. Y estos ajustes van a impactar en el servidor Samba. ¿No está bien todo esto? Entonces, miren, dice acá. ¿Qué es el workgroup? Esta parte nos dice que va a ser define el grupo de trabajo para Windows. Sabemos que cuando nosotros instalamos el Windows por defecto, el grupo de trabajo por defecto es workgroup. Entonces, esto nos define el grupo de trabajo. ¿Está perfecto? Que es el server string. Define el grupo de trabajo para Windows. Perdón. Es la descripción de nuestro servidor en la red. ¿Está perfecto? O sea, Samba Server. Esta va a ser la descripción que va a salir. El nombre NetBIOS. Nosotros podemos colocar Data Server. Un nombre que... Ese nombre que va a aparecer... A ver, para poder entender un poco. Por ejemplo, cuando estamos misitos de red. Recuerden, cuando estamos aquí en equipo, nos vamos a propiedades. El grupo de trabajo... Aquí. A ver, si me permiten, estamos con el Windows. Aquí, ¿no? Cuando tenemos aquí el nombre. Aquí está el nombre. Y el grupo de trabajo llega a ser workgroup. Si le decimos cambiar, nosotros podemos cambiar aquí el nombre. Y aquí tenemos el grupo de trabajo. Se refiere a esto. Ahora, cuando nosotros entramos a misitos de red. Vean, por favor, que aquí nos aparece. A ver, vamos a... Bueno, aquí, ¿no? No nos aparece. Aquí, ver grupos de trabajo. Aquí, si le damos clic. Vean, aquí aparece Willis, ¿no? Cuando tengamos acá el servidor, debería de aparecernos aquí nosotros este Name NetBIOS. O sea, Data Server acá. ¿Está perfecto? Nos dice esto. ¿Qué más? Tenemos el Security. ¿Qué significa el Security? Es utilizar usuarios y contraseñas para la autenticación. ¿Está perfecto? Cuando colocamos este User, le estamos diciendo que vamos a utilizar usuario y contraseñas para la autenticación. El siguiente, la siguiente línea, que es el Map to Western, nos dice que es, los usuarios no autenticados deben ser tratados como invitados. O sea, si nadie se autentica de forma directa, está perfecto, va a mostrarnos, o sea, lo va a considerar como si fuese un usuario invitado. A ver, creo que entendamos muy bien. Voy a colocar aquí Windows 7, y si coloco, por ejemplo, el IP Backlash, o sea, VAR invertida, si no sabemos, es el Alt 92, y colocamos el IP, el 10.10.1.2. Está perfecto. Es el directorio que está yendo en nuestro esquema a través del router. Nosotros recordamos que nos encontramos acá, en este XP1, y a través de él, en este router, estamos entrando en esta red. Son dos redes distintas, pero estamos enrutados. Está perfecto, el 10.10.1.2. Si yo coloco, por ejemplo, esto, Enter, me sale esta ventana. Está perfecto. No, no, me, o sea, como está configurado de cero, entonces no tiene nada. O sea, no me puede, no me permite acceder. Me muestra, se lo comentara Zamba nada más. Y recuerden que este nombre, nosotros lo hemos creado al levantar ese vídeo. Y no tenemos ni usuario, ni nada. Me dejo entender, estamos accediendo para ver los archivos compartidos y solamente me muestra esto. ¿Está bien? Entonces, aquí, esto que estamos configurando ya no nos va a mostrar esto, de esta autenticación que viene por defecto. Si no, nos va a mostrar como invitados. Vamos a poder acceder. Enseguida, esto lo dejamos acá y vamos a probar. Continuamos explicando. DNS Proxy no se va a utilizar. Ahora, Public. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Public? Este es el elemento compartido. O sea, los que no se lograron autenticar van a ingresar aquí como público. Y aquí es importante explicar también los siguientes puntos. Por ejemplo, Patch es el camino, es la ruta donde se van a compartir. En este caso, vamos a crear en estas rutas, Zamba Shares, está bien compartidos, una carpeta que dice Public. Y ahí se va a poder acceder. Tenemos aquí, también tenemos nosotros acá, los privilegios, se puede decir, que puede ser, Browse, puedes buscar, podemos escribir, está bien. Y podemos tener todos estos detalles que también me pongo a explicar acá. Está perfecto. Aquí tenemos, bueno, aquí no lo explicamos. Pero toda la información la vamos a encontrar en el Wiki, ¿está bien? Lo que nos interesa es este último donde dice Create Mask, el 664, que también encontramos en el Wiki. Nos explica que es, los archivos agregados serán configurados. O sea, todos los archivos que agreguemos a esta carpeta público, lo podemos modificar y cambiar. ¿Está bien? Entonces, son los privilegios de esta ruta en sí, de esta carpeta que vamos a compartir. Así como en el Windows compartimos y le damos privilegios, también acá lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces, el público, los que no se autentican, van a ser público y estos van a poder modificar y archivos, etcétera, etcétera. ¿Está perfecto? Muy bien, para poder guardar, dice Control-O. ¿Está perfecto? Vamos a hacer Control-O. Ahí nos dice, para confirmar, deseas escribir en el mismo archivo, le vamos a dar, para confirmar, Enter. Y ya está guardado. Ahora lo que tenemos que hacer es salir con Exit, Control-X. Ahí está, ya hemos salido. Está bien, ya hemos salido. Ahora, vamos a continuar con la configuración. Continuamos entonces, ahora, ya hemos hecho este paso. Está perfecto. Ahora lo que corresponde es crear la carpeta, esa carpeta que hemos dejado en la ruta, o sea, esta. Esta de acá, es esta carpeta. Está perfecto. Lo voy a colocar aquí, no sé, una marquita. La letra lo vamos a colocar de color rojito. O sea, esto, tenemos que crear ahora. ¿Está bien? Para crear, escribimos esto, este comando. ¿Está bien? Control-C. Acá. Clic derecho y ahí está, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? El superusuario, la autorización. Estamos utilizando el comando mkdir. ¿Está bien? Menos p, para que cree los subdirectorios también. Ahí está, menos amba. Y lo vamos a crear como public. Se acuerden que este public tiene que concordar con lo que ya hemos puesto aquí en la ruta. ¿Está bien? Aquí, cuando hemos creado, en sí esto, ¿no? Perfecto. Le damos Enter. Perfecto. Se crea el directorio. El siguiente paso. Ya estamos finalizando, ya estamos finalizando. No nos desesperemos. Estamos aquí. Esto no tiene nada que ver. Voy a ponerse en otro color. Luego dice, asignarle todos los permisos a este directorio. O sea, a este público le vamos a asignar todos los permisos con este comando. Hacemos igual, Control-C. Y aquí está. O sea, a esta carpeta le vamos a dar todos los privilegios con el comando chmod777, que es darle, que pueden copiar, pegar, borrar, etc. Está perfecto. Y damos Enter. Ahí está. Lo último ahora, lo último que nos falta solamente es reiniciar el servidor Zamba. Está perfecto. Entonces, para esto, copiamos este comando de igual forma que es el reinicio de nuestro servidor. Le decimos clic derecho, Enter. Ahí está. Se reinició. Ahora sí, nuevamente Windows R, nosotros podemos apuntarle al IP del Ubuntu Server, el 10.10.10.1.2. Si le damos Enter, ahí está. Ahora, ya no nos muestra solamente esto, porque antes nos mandaba aquí que nos autentiquemos sí o sí. Pero ahora, si no estamos autenticándonos, nos vota de forma directa a dónde, como usuarios invitados. Y ahora nosotros tenemos acá, por ejemplo, tenemos el archivo público. ¿Está bien, public? Está perfecto. Por ejemplo, si abrimos acá, nosotros podemos crear aquí un nuevo archivo de texto. Está perfecto. Y aquí dentro vamos a colocarle Hola, Hola Mundo. Y le decimos ahora guardar en el mismo lugar, vean. Y nos permite. Yo puedo hacer, agarrar esta chip y copiarla en mi escritorio. Ahí está. Yo aquí también le voy a colocar un Hola Mundo, 1, 2, 3. Cerramos y guardamos. Lo cambiamos en nombre aquí, este, Data Test. Está bien, y agarramos y lo podemos copiar. Vean, estamos en red y esto podemos hacerlo sin problemas. Y aquí, Data Test, podemos también A, ABC. Está perfecto. Y guardar igual esto. ¿Verdad guardar? Sí. Ahí están. Nos permite. Está perfecto. Nos permite modificar, guardar. Está perfecto. Entonces, hasta aquí hemos podido, bueno, alguien se preguntaría si podemos copiar archivos de todo tipo. Por ejemplo, este, el Putty que nos hizo renegar de 32 bits, que es un archivo ejecutable. Ahí están. ¿Lo podemos copiar? Claro, lo podemos copiar. Agarramos Control-C y lo ponemos aquí. Control-V. Está bien, cosa que podamos acceder y podamos jalarnos desde ahí para las otras máquinas. También tenemos aquí el instalador de 32 bits. Este solamente es ejecutable y este es el instalador. Control-C, que también es de 32 bits. Y lo podemos pegar también por acá. Entonces, vamos a tener esto para podernos copiar de un lado a otro lado. Y así podemos nosotros tener muchos de estos programas. Señoras y señores, muchas gracias por la paciencia. Hemos terminado el primer video. La primera parte, vean, por favor. Solo hemos hecho esta primera parte de la configuración. Ahora vamos a la parte 2, que ya vamos a administrar de mejor forma estos registros. ¿Está bien? Perdón. El registro de usuarios y passwords y todo lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias.